Hola amigos bienvenidos, en esta ocasión voy a mostrarles todos los steelbooks que yo tengo de videojuegos, todos los videojuegos steelbooks, tengo del xbox, de xbox 360, xbox one, play 3, play 4, entonces vamos a comenzar amigos, para que no vean todo el video completo, si quieren ver solamente los que tengo, sin detalle, aquí se los muestro rápidamente, primero voy a mostrar lo que es doom 3, doom 3, batman arkham city, para el xbox one, otro para el xbox one, doom, otro de xbox one, quantum break, otro de xbox one, mi favorito del xbox one, the witcher 3, y por ultimo en el xbox one, halo 5 guardianes, ahora vamos a empezar con lo que es el 360, y ahora con los del 360 amigos, halo 4, Dark Souls 2, Dead Island Riptide, Mass Effect 2, y Perfect Dark Zero, ahora para Playstation 3, tengo solamente 3, el God of War Ascension, el primer unboxing que hice, que es The Beyond Two Souls, y The Last of Us, ahora con uno de Playstation 4, Dark Souls 3, Uncharted 4, Valkyria Chronicles, Bloodborne, The Order, 1886, y por ultimo, mi steelbook numero 20 de videojuegos, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, voy a mostrar lo que es los del xbox 360, aquí lo tienen, el primero que les voy a mostrar es el perfect dark zero, es el primero que tuve del xbox 360, edición coleccionista, es un juego bueno, decente, no muy bueno, no fue tan bueno como el del, el de Nintendo 64, pero si esta bonito, esta muy bonito el steelbook, ahí lo tienen, muy sensual, es un poquito difícil de encontrar ahora, me gusta porque tiene un cover de, de plástico, perfect dark zero, vamos a continuar con el segundo, estos son mis favoritos, steelbook que tengo, de uno de mis favoritos juegos, en la historia, Mass Effect 2, no tienen idea, que, aquí tengo nota de cuales son las razas, que tan bueno esta, este juego, Mass Effect 2, es el mejor de la saga, de Mass Effect, eh, déjalo abro completo, ahí esta uno de los Reapers, atrás, al lado del Commander Shepard, el comandante, puede ser ya que sea hombre o mujer, el personaje, en la verdad, esta mucho mas interesante, aquí esta la tarjeta, mira, la tarjeta del, del, del juego, para jugarlo en línea, registrarte, tiene el libro de arte, también, muy bonito, un cómic, que es el primer cómic, de Mass Effect, ahí salen dos personajes del juego, eh, muy bonito, la verdad, se me hizo mucho, mucho mas interesante, la historia de Mass Effect, que, la de Halo, la verdad que si, yo se que, a lo mejor no van a creer, o no les va a gustar, lo que les digo, pero, uff, mil veces, mil veces, prefiero, prefiero, la historia, de Mass Effect, que la de Halo, y ahora, vamos a continuar, con lo que es, Dead Island, Riptide, este juego, la verdad, para mi, fue una mierda, no me gustó, para nada, fue una, una grandísima, grande decepción, ahí esta, pero muy, muy bonito, lo que es, el, 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 Steel Buck, les quito el juego, para que vean, y por dentro, ahí se ve, un poquito de la isla, buen fondo, es que tengo que, es un código, que a lo mejor, yo ni firme, entonces, eso fue, todo por, el, Dead Island, Riptide, no se los recomiendo, este, la verdad, es mi favorito, Steel Buck, de, el, Play State, digo, del, 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 del Xbox 360, el Dark Souls 2, que, recientemente, compré, y pasé, el, vencí, el Dark Souls 3, aquí lo tienen, este es Metal Pack, más bien, porque, se dobla, y se junta, pero, miren, la calidad, wow, y aquí está, por dentro, el juego, también tiene, fondo, no tan detallado, pero, si, tiene fondo, el juego, este es el Soundtrack, que es muy bueno, muy buen Soundtrack, japonés, entonces, este es, mi favorito, Steel Buck, el 360, y, por último, tenemos, el Halo 4, muy, muy, diferente, los demás, vamos, ahí está, abierto, es muy bonito, muy elegante, aquí está, el, el, el Season Pass, este juego, me vino con el Season Pass, porque, lo compré, la edición coleccionista, y, ahora vamos a empezar, con, ah no, déjame mostrar rapidito, el primer, este ojo, que yo tuve, que fue, el del Doom 3, también tiene, el plástico, este tipo, es de Perfect Dark, el Doom 3, amigos, es uno de los mejores, juegos, para mí, del Xbox original, me gustó mucho esta edición, la edición coleccionista, porque, viene, con el, Doom 1, que se llama, ay, como, como le dicen, hijo ya se me ha olvidado, Ultimate Doom, ándale, Ultimate Doom, que es remasterizado, el Doom 2, y obviamente, Doom 3, aquí está, el, 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 el librito, el manual, y, así se ve, miren, que hermoso, espantoso, de video, miren, muy feliz, de tener este Steelbook, muy buen juego, muy miedoso, es el Doom, más espantoso, que hay, la verdad, que si, si da mucho miedo, y también, se me hace que es el, que tiene menos acción, entonces, ahora vamos a empezar, con lo que es, los del Playstation 3, que tengo, la edición coleccionista, de, oh fuck, de, The Last of Us, este, tenía el juego de Naruto, aquí adentro, de 360, ahí podemos apreciar, a Ellie Joel, que pues, este va a salir, The Last of Us 2, ya está en producción, también tiene fondo, The Last of Us, que es el mejor juego, del Playstation 3, la verdad, de todos los que sacó, el Playstation 3, este fue el mejor, y aquí todavía tengo, los calcamonías, de Naughty Dog, a lo mejor un día, los uso, ahí está, muy feliz de tener, este en mi colección, The Last of Us, de Playstation 3, y este fue amigos, mi primer unboxing, el video unboxing, que hice, fue de este, de este videojuego, se llama Beyond Two Souls, muy bueno, la verdad que sí, aquí podemos ver, ¿cómo se llama esta actriz? Helen Peach, este unboxing, puta madre, cuando hice el video, tan feo, la verdad que sí, me hizo bien feo el video, pero es que, no tenía buena cámara, HD, ni nada, me da mucha risa, cuando lo veo, ahí podemos apreciar, Ellie también, dos veces, este me gustó, este, este, este también, este, Steelbook, me gustó mucho, muy sexy, y por último, en el Playstation 3, es God of War Ascension, un poco extraño, el Steelbook, este es el Steelbook, que menos me gusta, miren, muy sencillo, diría yo, y, está mejor por dentro, ahí podemos ver a Credos, y, otro de los guerreros, para jugar en línea, por dentro, si está muy bonito, pero la verdad, no me gustó, para nada, por dentro, por lo exterior, God of War, ahora vamos a continuar, con los del Playstation 4, aquí tenemos, Metal Gear Solid 5, de Phantom Pain, vamos a verlo por dentro, primero, aquí está el manual, y, aquí podemos apreciar, a Snake, de Paws, aquí está el manual, que por cierto, voy a hacer directo, la guía comentada, de este juego, lo voy a pasar completo, y aquí está, mira, muy bonito también, me vino con la mano, hice el unboxing, voy a poner el link, de todos los Steelbooks, en la descripción amigos, aquí, tenemos The Order, 1886, un juego, que la verdad, si me gustó mucho, el personaje principal, Callahan, Sebastian, Lafayette, y no me acuerdo, como se llamaba, esta vieja, pero todavía me acuerdo, de los nombres, que si me gustó, lo compré dos veces amigos, porque una edición, fue de lujo, y la otra edición, fue especial, y una, uno costó 80 dólares, con una figura, más o menos grande, y otra de 150 dólares, con una figura, gigantesca, que es una de las mejores figuras, de, del Playstation 4, y aquí están, los manuales, aquí están las, carcamonías, muy bonitas, el arte también, vamos a verlo, aquí adentro, rapidito, ahora, vamos a continuar, con, Bloodborne, que este es uno, de mis favoritos, Steelbox, de, el Playstation 4, aquí está, por dentro, muy bonito, el personaje principal, y el castillo, del mundo, un código, que por esto, ya lo usé, desde hace muchísimo tiempo, ah, vamos a verlo, para que lo miren, muy bonito, me gusta el detalle, el, el, el bordo, que tuvo aquí, hermoso, diría yo, este Steelbox, y voy a mostrarles, lo que es, un Metal Pack, de Valkyria Chronicles, remasterizado, este es un juego, de Playstation 3, que salió, en el, si no me equivoco, en 2009, muy bueno, buenísimo, yo lo terminé, lo quiero volver a pasar, aquí está, por dentro, muy sencillo, muy, muy sencillo, pero se siente la calidad, se siente la calidad, mira, como está unido, todo el, el, el panorama aquí, mira, muy bonito, este Metal Pack, y le voy a mostrar, mi favorito, Steelbox, del Playstation 4, que viene siendo, el de Uncharted 4, seguramente, el mejor juego, de, el, oh, no tengo el disco, lo tengo, ah, lo estoy jugando, lo tengo, en mi, Play 4 ahorita, estoy jugando el multijugador, me encanta, sin duda, va a ser el mejor juego, del 2016, Uncharted 4, me gustó mucho, este, el pirata aquí, que viene siendo, el mundo de los piratas, el, el, bueno, no el mundo, el país de los piratas, no les voy a dar spoilers, pero muy bueno, muy bueno el juego, se lo recomiendo, hice la guía comentada, completa, de este juego, en mi canal, fueron 9 videos, en total, 14 horas, lo pasé en difícil, muy bonito, y por último amigos, mi steelbook, número 20, viene siendo, el de Dark Souls 3, un juego muy difícil, que también lo pasé, hice la guía comentada, en vivo, por dentro, nomás se ve, lo, lo que está atrás, son dos, son, haz de cuenta que son, son dos, me dieron dos veces, este juego, aquí está el steelbook, y aquí está el juego normal, también es el día 1, y aquí yo creo, que si viene manual, si viene con varias cosas, el soundtrack del juego, pero, hasta ahorita, no he visto un steelbook, que tenga, para dos discos, ahí está, déjalo, pongo acá, entonces, vamos a mostrarlo, por aquí, ahí está, entonces tengo Dark Souls 2, y Dark Souls 3, en steelbook amigos, muy bonitos, vale la pena, estos juegos, muy entretenidos, entonces, esto fue todo amigos, por, mis, steelbooks, 20 en total, que tengo en videojuegos, espero que les haya gustado, unanse al clan Bowser, si les gustan, en el Xbox One, ya somos 10 en total, se acaba de unir, Danny Bowser, y mi sobrino, Joker Bowser, también, yo soy Majestad Bowser, búsquenme en Facebook, tengo dos páginas de Facebook, una para, mi canal de YouTube, y el otro, que es para mis amigos, y también en Instagram, como Majestad Bowser, me pueden encontrar, denle like, comenten, y hasta la próxima amigos, y hasta la próxima.